Profesionales de los Centros de Salud Familiar de la Comuna se dieron cita en Plaza Arturo Prat para inocular a la población, especialmente a los adultos mayores, contra el virus de la influenza. Así lo comunicó la enfermera del CESFAM Aguirre, Ana Quispe, quien mencionó los grupos de riesgo que deben inocularse contra este virus. Los grupos objetivos siguen siendo los mismos, los crónicos, diabéticos, hipertensos, los adultos mayores, los niños ya de seis meses hasta cinco años, once meses, y las embarazadas desde las trece semanas de gestación. Además, se incorporan actividades de promoción como el examen de medicina preventivo y también está con nosotros la clínica móvil, que está abordando a todos los adultos mayores de 65 años y más. Por su parte, los adultos mayores valoraron esta iniciativa del gobierno comunal de que sus profesionales puedan vacunarse contra el virus de la influenza. Lo encuentro excelente porque uno vive en contacto con tantas personas y en especial en el caso mío, yo todos los años caigo con influenza. Así que para mí es un beneficio enorme, así me voy a cuidar más y a tomar harto líquido. Pero vale la pena, porque así uno evita ir al consultorio y estar haciendo esperar tanto rato. Y acá no hay rápido. Excelente, excelente servicio, dama. Ojalá alucinan todo el tiempo. Sí, muy bueno. Bueno, bueno, el gobierno se preocupe de la gente. Sí, muy bueno. Sí, ahí se está vacunando mi señora ahora contra la influenza. Sí, me parece muy bien. Cabe recordar que los profesionales de los centros de salud familiar se encuentran vacunando de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas y los sábados desde las 8 hasta las 12 del día. El jefe de la comuna, preocupado del bienestar de su población, instruyó a sus trabajadores para que recorran la ciudad, dando a conocer la importancia de contar con esta vacuna. Es importante que los grupos de riesgo como las embarazadas, los adultos mayores y los enfermos crónicos se vacunen.